Gracias por estarnos sintonizando, estamos en vivo a través de todas las redes aquí desde la torre digital del diario de Chiapas y ya se encuentra con nosotros el doctor Saúl Madrid Tobía. Doctor, bienvenido a su casa del diario de Chiapas. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Muchas gracias por invitarme a este foro maravilloso y hablar de un tema muy importante como es a nivel nacional y a nivel mundial el coronavirus COVID-19. Doctor Saúl Madrid, ¿qué es el coronavirus? Ok, los coronavirus son una familia de virus que pueden provocar desde un simple resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves como son neumonías. Estos virus realmente no son nuevos, se han estudiado desde 1990 y bajo el microscopio electrónico tienen una característica similar en la superficie de forma de corona. Es por eso que viene el nombre de coronavirus y se generan cuatro géneros importantes que es el alfa, beta, delta y gamma coronavirus. Habitualmente circulan en el medio ambiente, entre los humanos, entre los animales y pueden infectar coronavirus animales y pueden mutar. Y una vez así enfermar a los humanos y así poder ser un coronavirus humano que puede transmitirse de persona a persona como se ha estado haciendo en este nuevo coronavirus. Doctor Saúl Madrid, ¿dónde y cómo se origina el coronavirus para el mundo? A finales del 2019, aproximadamente el 29 y 31 de diciembre, las autoridades de la República Popular de China dan aviso de 27 casos de origen desconocido que provocaron enfermedades respiratorias. Entonces empezaron a investigar y esos 27 casos tenían una característica similar, haber estado en contacto en un mercado en donde se vendían animales y mariscos, probablemente insalubre, no sabemos. Hasta el 7 de enero, las mismas autoridades sanitarias de la República Popular de Wuhan, en China, dieron a conocer que probablemente se conocía un nuevo coronavirus humano. Es ahí que empezó a difundirse a todo el mundo y pues así se sumaron países como Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos recibe su primer paciente con coronavirus el día 21 de enero. Como es el caso aquí en Chiapas, en México, da a conocer en el programa matutino el presidente de la República por medio del doctor Hugo López-Gatell, el primer caso en México, pero era un caso diferente a los de China. ¿Por qué? Porque venían directamente desde Italia. Todos los casos que se han presentado aquí en México son directamente importados de Italia. Es decir, estuvieron en contacto directo con alguien que ya tenía el virus en Italia. Estamos viendo últimamente, acabo de ver hoy en el panorama internacional de que Italia está viviendo algo parecido a China. Así es, ya aproximadamente Italia declaró que van más de 7 mil casos, aproximadamente de ellos, y a nivel mundial sí tenemos ya un registro de 102 mil casos confirmados, de los cuales 80 mil solamente son en China y los otros 22 mil se han difundido al resto del mundo, aproximadamente ya a 45, 50 países. Doctor, en el panorama nacional, ¿cómo andamos? Aquí en México hay como 6, 7 personas infectadas de lo que es coronavirus. Efectivamente, se han confirmado 7, 7 casos importados, obviamente de Italia, y se han descartado 186 casos que ya salieron negativos y otros 30 que aún están en sospecha. De esos 7 casos, 5 son hombres, 2 son mujeres, se encuentran asintomáticos, se encuentran aislados en su casa por 14 días, y solamente uno de ellos ha meritado estar en hospitalización, no porque esté grave, sino porque tuvo un cuadro de deshidratación, entonces se le dio la atención. Perfectamente. Doctor Saúl, Madrid, ¿y cómo se transmite este virus hacia los humanos? Realmente, les vuelvo a repetir, estos virus que habitan en los animales pueden infectarse y mutar, y una vez mutando pueden infectar a los humanos, y una vez en el humano puede transmitirse de persona a persona, y se transmiten por gotas respiratorias. ¿Cuáles son las gotas respiratorias? Al toser, al estornudar, al hablar, al escupir, ¿sí? Y besarse también, ¿verdad? Y besarse, exactamente, y también por contacto directo, es decir, al darnos la mano, al abrazarnos, al tener relaciones sexuales, esos son tipos de contagio hasta el momento. ¿Y cuáles son los síntomas de esta epidemia cuando, que debe de sentir un ser humano que tenga el coronavirus? Sí. Estos virus tienen afinidad especial en el tracto respiratorio y gastrointestinal, entonces vamos a tener síntomas como son estornudos, flujo nasal, dolor de garganta, torseca, falta de aire, fatiga, y a veces dolor abdominal y diarreas, ¿no? ¿Quiénes pueden enfermarse con este tipo de virus para que la gente que nos ve en este momento se prepare y tome las medidas de sanidad que debemos de tener todos los, que podemos llegar a tener el virus este? Exactamente. En este contexto debemos hablar de dos cosas importantes. Primero, es un caso sospechoso. ¿Qué es un caso sospechoso? Es aquella persona que cuente con la sintomatología que ya dijimos, pero que tenga dos puntos importantes. ¿Sí? Que haya viajado a los países donde se han presentado altos índices de coronavirus como son Japón, China, Italia, Irán, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong. ¿Sí? O que hayan estado en contacto directo con una persona ya confirmada con coronavirus o bajo investigación. No todos los pacientes que tengan tos, gripe, escurrimiento nasal, dolor de cabeza y fiebre son sospechosos de coronavirus. No, tienen que cumplir esos dos puntos importantes que les acabo de mencionar. Y obviamente un caso confirmado es aquel que se le toma la muestra por un hisopo nasofaringeo u orofaringeo y se confirma el caso. ¿Quiénes están expuestos? Obviamente las personas que tienen comorbilidades, como los hipertensos, los diabéticos, los pacientes que tienen VIH, los que tienen cáncer, por ejemplo, adultos mayores o niños menores de cinco años. Los que tengan bajas de su defensa también. Exactamente. El sistema inmunológico disminuido. Perfecto. Doctor, ¿y qué tienen que hacer y a dónde tienen que acudir los que tengan sospecha de que tienen coronavirus? ¿Dónde deben de ser atendidos? Porque la gente a veces, doctor, usted me entiende, doctor Saúl Madrid, de que a veces piensan que les van a cobrar y no tienen para esa consulta. ¿Qué deben de hacer? Antes que nada, primero, no automedicarse. Tienen que ir a su unidad de salud correspondiente y ahí les harán un chequeo, una valoración y entre esa valoración unas preguntas como las que les comenté, si han viajado como tal a esos países o han tenido contacto directo con una persona ya confirmada y que reúna los datos o los síntomas de enfermedad respiratoria, entonces pasa a ser un caso sospechoso. Inmediatamente se da parte a las autoridades sanitarias correspondientes, al área de epidemiología o la Secretaría de Salud o a la jurisdicción sanitaria, quienes se encargarán de darle seguimiento y poder hacer la prueba de PCR transcriptasa reversa para poder diagnosticar como tal y confirmar. Aquí el Laboratorio Estatal de Salud Pública tiene ese tipo de pruebas. Una vez saliendo positivo, se manda a México al Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicas, que es el único instituto que puede confirmar como tal un caso de coronavirus. Realmente debe de existir un equipo multidisciplinario con una infraestructura adecuada si llegara a necesitar una hospitalización con alto estricto aislamiento y protección especial. Sin embargo, la mayoría de los casos que se han dado acá son casos asintomáticos y ellos han recibido solamente tratamiento para los síntomas y se aíslan en su casa durante 14 días. Doctor Saul, ¿cuáles son las acciones preventivas para que debemos detener todos los seres humanos que podemos ser víctimas de esta epidemia como es el coronavirus? Es muy importante saber que las acciones preventivas que se están haciendo por parte de las autoridades de salud son las adecuadas. Sin embargo, la sociedad, la comunidad, tiene que jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque las acciones preventivas las tienen que tomar como un hábito diario. Porque eso es lo único que nos va a ayudar a que la epidemia pueda retardarse lo más que se pueda en México. ¿Y cuáles son las acciones preventivas? Es decir, lavarse las manos con agua y jabón, utilizar soluciones alcoholadas como el alcohol gel, al toser utilizar un pañuelo desechable, depositarlo como tal en una bolsa de plástico y después depositarlo en un bote de basura, al estornudar utilizar el brazo interno de nosotros y no saludar de mano, no saludar de beso, utilizar cubrebocas solamente aquellos pacientes que tengan una enfermedad. Doctor, el tiempo en televisión es corto. Algo más que quiere usted agregar para recomendarle a todos los chiapanecos y a todos los que nos ven del tema del coronavirus y me gustaría tenerlo pronto aquí. Muchas gracias. Pues específicamente que las acciones preventivas se tienen que hacer un hábito en todos lados, en los hogares, en los trabajos, en las vías públicas, en los cines, en los transportes. Solamente así vamos a disminuir la transmisión y evitar que se retrase, más bien que se retrase lo más que se pueda una epidemia en México. Doctor, doctor Saúl Madrid Tobía, muchas gracias por estar aquí y lo espero próximamente aquí en su casa, la Torre Digital, que es el diario de Chiapas y en este es su programa Denuncia Pública. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Gracias. 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 Gracias.